Opinión en VioVio Nuestra recomendación de esta semana es el libro Sol, mitos, historias y sociedades de la destacada autora francesa Emma Carenini. En esta obra de divulgación y de pensamiento filosófico encontramos una reflexión profundamente documentada sobre el rol del Sol como un elemento central dentro de nuestras sociedades. Desde las creencias de los incas hasta los astrónomos modernos, desde los eclipses antiguos hasta la fusión nuclear, desde Zaratrusta hasta el gótico de Suger, el Sol es múltiple, rico en significado de imaginación. ¿De qué se espejó el Sol? ¿Qué dice de nosotros nuestras formas de mirar, estudiar o venerar la luz del día a lo largo de los tiempos? En este ensayo la autora demuestra, a través de un recorrido por la historia universal, que la relación de los hombres con la luz natural tiene una historia y que el Sol está en la base de todas nuestras filosofías y de nuestro pensamiento. Pero este libro también opera como un llamado a recuperar vínculos históricos con el Sol para forjar referencias comunes. Un ensayo para todo público, que incorpora un elemento central de nuestra existencia como un foco de pensamiento. Disponible en todas las librerías, Sol, mitos, historias y sociedades, de Emma Carenini es nuestra recomendación de esta semana. Viu 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 Gracias por ver el video.